Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas al miércoles, la mitad de la semana, que le parece cómo la está pasando, yo espero que muy bien, yo espero que todo muy muy feliz aquí en Sin Censura, y bueno, pues, ¿qué le parece que comenzamos con lo más importante de siempre? Lo más importante en Sin Censura, lo más importante en México y el mundo, no las voces de esas cabezas parlantes o las nuestras, su voz, la voz del pueblo. Hola, 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 saludos a todos, a don David, saludos a Toñito, saludos al buenísimo, inspirador, Chente Serrano. Hola, mi Chente, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora vayan a ver esto, pero bueno, quiero dar mi opinión acerca de la cantaleta y lloradera que trae el señor Noronha, Fernández Noronha. Bueno, desde mi punto de vista, nunca Noronha ha sido santo de mi devoción, nunca. Entonces, al igual que Monreal, y esto va a dejar la víbora chillando, pues tienen sus propios intereses, dicen que están con el pueblo, pero la verdad, la verdad, yo no, a mí no me da confianza, no me siento seguro con un hombre tan taimado, con un hombre tan sensible, por decirlo así, con las cosas del pueblo. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Ese es algo que muchas veces quisiéramos que todas las personas fueran perfectas, pero qué bueno que no lo son, qué bueno que tenemos diversidad, qué bueno que no nos encontramos en esa situación de chuparnos todos la misma paleta siempre, qué bueno, qué bueno que hay dulces y hay amargas, qué bueno que hay saladas y hay picantes. En este caso, pues, yo no le confío nada a Noronha, que vamos a hacer la encuesta y que vamos es... No, señores, la verdad, la verdad, si no aceptas la situación donde te tocó jugar, pues, ni modo a pechugar, como dice él, pero a mí en mis adentros no me dejo llevar por la por la postura de... de una persona que ni siquiera ha definido en qué partido está. Desde ahí empezamos con suspicacias, ok, represento al PT, bueno, Xochitl Galvis representado al PRI, al PAN y al PRD. Este... No tengo ninguna afilación política, soy ciudadano. Ah, caray. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí una persona no me dice es en principio, soy Juan Pérez, vivo en tal lugar, vamos a hacer este negocio, estos son mis registros o esta es mi información. Ok, ya sabes con quién estás tratando, pero si de repente se me aparece alguien, oye, mira, que te vengo a vender esto y esto y esto y esto y esto, baratísimo, y mira, y tiene todas las bondades, y sí, todo es cierto lo que me está diciendo, pero no me dice quién es, a quién representa. Puedo decir, me representa a mí mismo, yo me represento, yo Carlos, me represento a mí mismo. Pues, está bien, pero no puedes ir ahí peleando por una situación en la cual no has definido si perteneces a los de enfrente, a los de acá. No sé si me doy a entender con con este comparativo, pero es el mismo caso de Xochitl Galvez, ¿no? No sé, recuérdenme si estoy mal, pero creo que Marquititititito Cortés le fue a llevar su militancia a Xochitl Galvez, donde pues creo que ya ahora es militante del pan. Y ella decía que no, que ella no, que ella era ciudadana en el primer debate, en el segundo debate, ¿qué pasó? Uy, se rasgó las vestiduras. Sí, yo represento al pan, al PRI, al PRB, y ¿qué tiene? Ah, caray. Sí, te apretó el zapato, chochil, pero bueno, eso ya terminó. Ahora, mi situación con respecto a lo de la Suprema Corte de Justicia, Vientos, por lo que hizo la la ministra Batres, mi respeto, señora. Estoy candidateando a un este licenciado que se dedica a trabajar para casos de la milicia, Gutiérrez, Priego, no sé si se ve bien su apellido, pero la verdad es que me gusta mucho cómo trabaja ese hombre. Por ahí defendió un amigo que le tumbaron unos lentes, pero eso no lo quiero hablar ahorita, ¿eh? Pero bueno, este, le están tanteando el agua a los camotes, todos los medios, todas las instituciones, porque van a tratar con una mujer, no van a tratar con un, este, mesías tropical, van a tratar con una mujer, y esa mujer está súper preparada, la verdad, súper preparada, es una mujer que para mi gusto, le, le, les va, les van a hacer falta, este, crema vitacilina, si este año, si este sexenio se vendió mucho, pues creo que este año se va a vender el doble, porque le van a tener que tantear el agua a los camotes, es una mujer con mucha preparación científica. Te amamos Claudia, yo soy Cristian, soy Cristian, soy Cristian, soy Cristian González Murcho, mi buenista Palapa, y nada más para decirles rápidamente que este, Noroña quedó en tercer lugar en la encuesta de Morena, puede que se haya quedado, es lo que no, dijo Ángel Valderas, puede que haya quedado en cuarto lugar en las demás encuestas pero aquí en la política no es tanto de no cuentan tanto las matemáticas sino más bien en intereses, porque a ver este Monrea se quedó en la coordinación de los diputados y no se lo merecía entonces aquí también es de mérito Nodoña hizo muchos méritos ha apoyado más al movimiento que los propios morenistas entonces se merece mínimo la coordinación de la Cámara de Diputados o si no una secretaría nada más lo que es justo y quieran o no, Ángel Valderas y Manuel Ibarra bien que mal, si están en cuenta de Noroña la verdad, ya hay que aceptarlo, y no pasa nada está bien, pero lo que es, es justo Noroña se merece ese puesto mínimo de coordinador del Senado a una secretaría Saludos Bueno, pues muy interesante fíjese cómo tenemos estas dos vertientes, cómo es que tenemos estas dos ideas una que está pues en contra que está claramente pues en contra sí, esa es la palabra está en contraposición a los planteamientos que hace Gerardo Fernández Noroña y otra que está completamente a favor de los planteamientos que hace Gerardo Fernández Noroña así es la política y me da mucho gusto que podamos tener estos debates estas expresiones muy muy fuertes aquí en Sin Censura con todas las de la ley con pues vamos con tranquilidad con argumentos con espíritu crítico yo le quiero agradecer su comentario a Carlos Valdovinos y por supuesto que nuestro primer colaborador y el segundo a Cristian Contreras por mandarnos estos mensajes a la voz del pueblo porque esto es lo que vale estas dos voces son las que escuchamos las que están en contra las que están a favor las que quieren lo mejor para México y bueno pues les agradecemos a estos compañeros que que estén que estén listos para para cualquier circunstancia ya lo sabe para para poderos mandar un mensaje un video aquí a la voz del pueblo pues muy fácil lo que tiene que hacer es agregarle un 001 ese numerote que él le pone donde viene en pantalla si está esto en México o en Estados Unidos 001 773 475 7214 es el número absoluto para que usted mande un whatsapp con con lo que usted necesite pero bueno ahí está la voz del pueblo y le